Les voy a contar esta anécdota para si hay personas que les pasa lo mismo y que simplemente tienen que saberlo. El otro día me marcó una familiar y me dice que tuvo una fractura dental, porque estaba comiendo una paleta y se le fracturó el diente. Y dije, eso no es común, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿qué sucedió? Y me dijo, no, pues ya me extrajeron el diente. Y lo que pasó es que ese diente me dijeron que tenía una endodoncia mal hecha y que no sé qué tantas cosas. Y dije, bueno, probablemente la dentista le explicó mal o no sé. Y dije, ¿cuántos años tiene con la endodoncia, no? ¿Cuántos años duró con la endodoncia? Me dijo, duré aproximadamente unos 15 años. Y dije, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Usted duró bastantes años con una endodoncia. Y no es que la endodoncia esté mal hecha, simplemente son cosas que pasan al tener una endodoncia. Hay que recordar que una endodoncia es cuando se le saca el nervio al diente. Entonces, este nervio le provee de nutrición. Por lo tanto, un diente que no tiene pulpa es un diente que ya no está vivo. Ahora, la pulpa provee de nutrición al diente, lo que le da color y lo que le da fuerza. Cuando ya no se tiene la pulpa, los dientes se hacen más frágiles. Por lo tanto, las endodoncias, por mejor hechas que estén, créanme que tarde o pronto su diente se va a fracturar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Hay que evaluar el tipo de fractura del diente para saber si se puede hacer un retratamiento y colocar una prótesis, que esto no es tan adecuado porque tarde o pronto va a fracasar nuevamente y ustedes van a gastar una lana. O simplemente extraer el diente, pero ojo, se tiene que reponer. ¿Y cómo lo vamos a reponer? Con un puente o con un implante. Que al final de cuentas es una lana. ¿De qué van a gastar? Van a gastar. Y ojo, no quiero decir que las endodoncias sean malas. Si ustedes ocupan una endodoncia, háganse la endodoncia. Pero ojo, es algo que los endodoncistas les tendrían que decir a sus pacientes que tarde o pronto esas endodoncias, esos tratamientos tienen una vida media en la que se puede llegar a fracturar el diente, hay que hacer retratamiento, etc. Es algo que se les tiene que comentar a los pacientes y muchas veces no se les dice hasta que se les llega a fracturar el diente y pues tienen esa incertidumbre, ¿verdad? Así que no dejen que sus dientes caigan en endodoncia. Eso ya es el último tratamiento para salvar un diente. Por eso primeramente está la prevención. Hay que checarnos cada seis meses con el dentista para que nuestras caries no crezcan y se terminen convirtiendo en una endodoncia, que no se destruyan nuestros dientes. Por eso la importancia de cuidarse y de prevenir. Porque después y en cualquier área de la salud siempre va a ser más costoso si el problema va avanzando.